La información más completa de lo que ocurre en México y en el mundo en el siguiente avance informativo de México al Día. Acompáñenme. El presidente Enrique Peña Nieto llegó a Londres acompañado de la primera dama, Angélica Rivera, y algunos secretarios federales para iniciar una visita de estado de cuatro días por Reino Unido. Mañana será recibido por la reina Isabel II. En entrevista exclusiva para México al Día, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, destacó la relación en la materia con el Reino Unido. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que con la captura de Servando Gómez Latuta, se han detenido a 90 de los 112 delincuentes más peligrosos del país. Durante una escala en Gander, Canadá, el presidente Peña Nieto señaló que sus propuestas de nombrar a la senadora Arely Gómez como titular de la PGR es con base en su trabajo y profesionalismo. Eduardo Gursa Curiel rindió protesta ante el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y los consejeros electorales como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. El partido Movimiento Ciudadano oficializó las candidaturas de Marcelo Ebrard y Manuel Espino, que competirán como plurinominales por un lugar en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, anunció la reducción de cerca de 100 millones de pesos en el recinto legislativo de San Lázaro. Un acuerdo mediante el cual se reduzcan en un 50% los contratos por honorarios y asesorías asignados a la mesa directiva, a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Administración. El Instituto Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social con el objetivo de blindar los programas sociales durante el proceso electoral. Para que el ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales sigan realizándose, cumpliendo su objetivo constitucional. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una multa de casi 23 millones de pesos a Grupo México por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido al río Sonora el pasado 6 de agosto. En el mundo. En Uruguay, Tabaré Vázquez, de 75 años, asumió la presidencia de ese país. Entra en sustitución de José Mujica. Este es el segundo mandato de Tabaré. El primero fue entre 2005 y 2010. Y en los deportes. El suizo Roger Federer conquistó por séptima ocasión el Abierto de Dubái, con triunfo de 6 a 3 y 7 a 5 sobre el serbio Novak Djokovic. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que dentro de una hora más lo espera mi compañero Gustavo Rentería con todos los detalles de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Esto fue México al Día. ¡Gracias!